Todos los años preparamos esto, es un evento muy lindo, muy alegre, de las puertas abiertas para que venga la gente que nos conoce, nuestras familias, familias que nos quieren conocer y bueno también para todos los docentes, para compartir un poquito todos los que hacemos la piedad. Los espacios escolares son tres, el Instituto Técnico, que es el colegio secundario, la formación profesional de adultos, el 406, y la Academia de Inglés Juan XXIII, esos son los espacios escolares más los talleres, escuelas que tenemos. Así que lo que se ve es de todos los ámbitos, se puede ver un poquito, por ahí es muy llamativo lo que se hace en los talleres porque los chicos muestran cosas un poquitito más llamativas, pero es la muestra de todos. Nosotros le damos mucha fuerza realmente a los talleres, caso imprenta, carpintería, tornería, electricidad, automotores, un curso de costura que también tenemos, y la escuela técnica en la parte de lo que es computación y electromecánica. Realmente el fuerte de este taller, de este colegio, es justamente los talleres, ¿no? Realmente la gente muchas veces no sabe que este colegio brinda todo lo que brinda. Entonces está bueno que la gente venga, mire, pregunte y diga, ah, esto se hace acá, sí, acá también se hace este tipo de cosas. Sí, realmente que sí. Bueno, ¿cómo se armó este dispositivo? ¿Cuánto llevó? Sobre todo por la complejidad que uno cree que lleva. Por la complejidad, y llevó alrededor de dos meses, por una cuestión del tamaño que lleva, es una persiana automática comandada por Logo, que es como una computadora, lleva una rama adentro, lleva dos sensores y dos botones. Lo que también lleva es un puente H, una plaqueta, que lo que hace es que permite al motor, girar para ambos lados. Uno le indica con los pulsadores y con el logo, hacia dónde tiene que ir la persiana, y los sensores hacen que se frene el motor. ¿Hace cuánto están trabajando en esto para aplicarlo, para llegar al desarrollo final? Sí, estamos practicando, al principio de año empezamos a ver todo de cero, y después comenzamos a ver los motores, y luego empezamos a ver circuitos, y lo empezamos a hacer en los taleros, y ahí fue cuando empezamos a hacer todo. ¿Cuántos han trabajado en el área? No, trabajamos todo el curso, o sea, somos distintos grupos, pero trabajamos todos en distintos circuitos. Bueno, trabajando con madera, duro. Sí, sí. ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo un escudo de Don Bosco. Ah, muy bien. Hizo carpintería a la Piedad. Muy bien. ¿Todos tus compañeros están haciendo algo similar? Sí, sí. Muy bien, qué lindo. Mirá, mostralo a la cámara, porque ¿cuánto lleva el trabajo? Sí, bastante. ¿Hace una clase o dos? Está bien, está bien. ¿Hace cuánto venís a la Piedad y hace cuánto te dedicas al tema carpintería? Hace un año. ¿Un año? Sí. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Y después a qué te podés dedicar? Digo, ¿se puede aplicar algo de lo que aprendés acá en el futuro? Sí. ¿Qué? Sí, muchas cosas.